¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos el equipo de la semana número sí, sí, 50. Un equipo histórico y ahora que regresan las ligas de peso en el mundo, este equipo está increíble. En primerísimo lugar tenemos a Lionel Messi, super Saiyajin, ya con esta mata amarilla. El tipo le metió un doblete al Real Betis y además dio una asistencia en la goleada 6x2 del Barcelona. Otro gran jugador es Gareth Bale, este tipo se está echando al Real Madrid al hombro ahora que no está Cristiano Ronaldo y con un doblete que le anotó a la Real Sociedad le permitió el triunfo al Real Madrid. Otro argentino que se une a este equipo de la semana es el Fideo Di María, que tuvo una gran participación en la Liga ANG allá en Francia con el Paris Saint-Germain. Otros jugadores que se unen a este equipo de la semana son Carlos Baca del Milán, que empezó con el pie derecho en la Serie A, y Matías Britos de los Pumas que golearon 5x3 al Monterrey con un triplete de este loco. También encontraremos a Darío Serna del Shakhtar Donetsk y a Ojenji Onassi del Alasio. Este es el equipo de la semana número 50. No se olviden de abrir packs y si les sale Messi, Bale o Baca en este equipo de la semana, avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los fiferos, cuando Messi sale con su carta Super Saiyajin en FIFA Ultimate Team, FIFA la vida.